¡Gemelos! 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 Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo va? ¿Cómo ven aquí Chasquelo? ¿Alguien sabe algo de Max Lowe? Estuvo recién con nosotros en autopista Y le cortaron, y le tiraron la cadena No sabemos qué pasó después de eso ¿Pero qué pasó con Guatón Fantasma? ¿Dónde se metió el gordo? ¿Está perdido como en la guerra? Lo están buscando en los columpios Yo lo vi, me había achacado el ocho días ¿Qué pasó? Ahí está Yo hablé de la semana con el gordo Y yo creo que está metido 100% en el Cyber Day Porque andaba buscando Hay que comprar y toda la cuestión ¿Cómo está Guatón Fantasma? ¿Y ustedes cómo están? Bien, pero bueno, si hoy día partió el Cyber Cuando te suben los precios Y después te los bajan para el Cyber ¿Cómo está metido ahí? Qué rimbal hablado No, Gordo, yo te voy a hacer esto Como ahora soy un running No, bueno, como ahora soy un running Necesitaba zapatillas Un running Estaba corriendo una semana Un running Porque mira, mira cómo está mi zapatillas Ahora eres un ¿Qué, Carlos? Perdón Un running, un running Soy un running Corro cinco minutos de aire Un runner Bueno, runner, running Es que hago running Entonces soy runner Mira cómo están mis zapatillas Júbete No running Bueno, runner Mira, mira, mira Donde están mis zapatillas Echan bolsa Seis años tienen mis zapatillas Mira cómo Pégalas, Poguán Pégalas Obvio, Poguán Las pego Pero se las pegan, Poguán Sí Los 95 kilos Hay que arrastrarlos, Poguán En la calle Durante Durante 40 minutos Pégalas Pégalas Ahora Y vi unas zapatillas Más lindas Que la cresta Dije Me voy a comprar zapatillas Nuevas, Poguán Voy a aprovechar el Cyber Y las vi el viernes ¿Ya? Y las zapatillas Y eran caras, Poguán Así que le tiré el chiroazo a las cosas Que venía el día del padre Y toda la cuestión Quiero zapatillas Quiero zapatillas Me dice Para el Cyber Miremosla Aparecen con 25% de descuento Y están al mismo precio Que la semana pasada El mismo precio No cambió nada Pero están en el Cyber En las tres tiendas Principales de cadena Al mismo precio No puede ser No puede ser Eso que estafa Bueno La subieron La subieron de precio Y negociaron ahora 25% de descuento Esa tienda Esa tienda que tú acabas de ver ¿Está en la página Cyber Day O sea Es que yo no entré A la página Cyber En la página Cyber Day Están los que realmente Cumplen las condiciones Tú puedes entrar A cualquier página X Incluso RadioZ.cl Y podemos poner Cyber Day Y ponemos un descuento Eso no quiere decir Que lo respetemos Lo que está en la página Pero no te puede llamar Cyber Day Porque Cyber Day Está registrado Para ese tipo de cosas Sí, claro Pero puedes tú Poner rebaja Cyber Y lo he visto ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Entra primero a esa página Y de ahí entra A la página original ¿Cachai? Que te va a asegurar Y tienen un sello Un sello dorado ¿Por qué te lo digo? Porque yo ando buscando Un bajo ¿Cachai? Y un bajo Que lo metí anoche Y dije Ah, mañana lo voy a ver Estaba 30 lucas más barato Y hoy día Ya no está ¿Cachai? Y eso viene con sello Entonces Te sugiero que Por ejemplo Audio Música Está en la página ¿Cachai? ¿Las cadenas ¿Las cadenas no están En el Cyber Por ejemplo? Revise Yo no lo sé Tienes que tener Tienes que tener Los que no Inventan otro nombre ¿Cachai? Inventan Cyber Yo he visto Rebaja Cyber He visto Pero ellos no están En la página Entonces, claro Pueden subirte Y manejar los precios Como quieran Y no está mal Por ejemplo Por ejemplo Niño nuevo ¿Tienes Cyber Day? No No tengo No me quisieron Dar el sello Tienes Motoday 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 Gramo 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 Bueno, pero tú le puedes Le puedes inventar Otro nombre Le puedes inventar Otro Pero los de Cyber Cyber Esos son Esos tienen que pagar Tú tienes que pagar Para ser parte Del Cyber Day Ah, bueno Ah, aquí estoy Estoy mirando Y estoy mirando Donde dice Rebajas Rebajas.cl Y ahí aparecen Supuestamente Los descuentos del sello Pero bueno A mí me sorprendió Lo de las zapatillas Porque dije Me las voy a comprar El lunes Puta, voy a hacer el esfuerzo Y bueno Estaban al mismo precio Y dije No, ni cagando Ni cagando A correr la pata pelar Nomás No me quedo Ay, pobrecito Pega las zapatillas Pero si las pego Uno era chico Estas zapatillas Las tengo del 2015 Mi papá Me las mandaba La reparadora de calzado Las zapatillas Bueno Y yo le decía Viejo Necesito zapatillas Y se le despegó Bueno, mandala Arregla Bueno, ¿a qué edad Ustedes tuvieron Por ejemplo Sus primeras zapatillas Bacanes? Porque a mí Desde los 5 años Para adelante Yo ocupaba Dolphin 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 Que era una zapatilla De plástico Que te duraban 6 meses Y más encima Te las pegaban Fueran colorinches Bonitas Pero las patas Se te ponían Edionda Los calcetines Se rompían Estaban las tigritas También Sí, pero las tigritas Eran más caras Que las Dolphin Tigre, tigre, tigre No tigrito Tigrito era un programa De niños Tigre, tigre Sí Estaban las pavas Oye, cada dos Más palabras Hay que corregirlo Ya me tienes Cheque Vamos con la batería Pero por lo menos Hablamos Por lo menos Hablamos En el otro lado Hacen monólogo La hora entera Acá por lo menos Te conversamos Sí, pero claro Me pagas Para pagar después acá Así que Quédate cañado Oh, qué mentira Es mentiroso Con lo que sale de allá Se mantiene esto Así que Toda la plata Se la haría saber Vamos con la batería Te vas Ya no Oye Hoy día Ustedes saben Que se celebra El día mundial Sin tabaco Ustedes saben Que en Chile 52 personas Mueren diariamente Productos de enfermedades Relacionadas con el tabaco Oye Casi por el coronavirus Bueno Más En Chile A nivel mundial El año pasado El 2020 Personas que tuvieron Enfermedades relacionadas Al tabaco Murieron 8 millones De personas En el mundo Solo Por relacionado Con el tabaco Y por el coronavirus Coronavirus No virus Por el coronavirus Murieron cerca De 3 millones De personas O sea El doble De personas Que mueve La industria Del tabaquismo O del cigarro Que paga un impuesto Gigantesco a nivel mundial Y que por eso Está permitido En todas partes Del mundo Ahora La legislación A nivel mundial Ha cambiado mucho Se acuerdan Que en los 80 Y hasta mediados De los 90 Nosotros veíamos Comerciales De tabaco De cigarros En todas partes ¿Cómo no recordar El comercial de Malboro O cómo no acordarse De los Ferrari Huevan en Fórmula 1 Con Malboro Huevan ahí En su cola En cambio Había un equipo Que era John Player Special ¿Te acordáis? Exactamente John Player Special Todo giraba En base Al mundo del tabaco Que era la industria Que más mueve Se dice Que es la industria Legal De droga Que más plata Mueve A nivel mundial Igual tienen que Reemplazarla Espérate que Espérate que La reemplacen Por la de la marihuana Y ahí se va a caer La de la tabaco Cuando legalizan Cuando legalizan La marihuana Están todos Esperando Hay O sea Hay gente Que está Tendo huevos Millones En esa hueva Cuando se Llega a legalizar La marihuana Puta Olvídate A mí lo que me molesta De la marihuana Y me molesta Entre comillas También no me molesta Tanto Es que La marihuana Es como súper Clasista En el sentido De que El marihuanero Es pobre Rasca Y cachaba eso ¿No? No 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 Allá voy Allá voy Siempre es como El marihuanero El huevo Sin pena El huevo Más perdido El marihuanero Es que llama La universidad Y no La marihuana La fue como Todo el mundo Todo el mundo Y en todas En reuniones sociales Con hijos Sin hijos Entonces ¿Hasta cuándo Con el Por no legalizar Algo que ya Es Es una droga Recreativa Es tanto Ayuda a la gente Ayuda a los que están Enfermos Ayuda a relajarse ¿Cuánta ¿Cuánta pastilla Menos hueón De De estas pastillas Hueón De Para relajarse Para dormir ¿Cuántos Dolores Dolores Si uno pudiera Si uno pudiera Hueón Pegarse un A mí Yo el año Cuando La maruja Ya estaba En sus últimos Dos años Con muchos Dolores Un día Conversando Y me recomendaron No sé ¿Quién fue Ustedes Que me recomendó Me dijo Hueón Dale El aceite De cannabis Hueón Santo remedio La señora Hasta se sentaba En la cama Podía compartir Y se tomaba Una cucharadita En la mañana Y una cucharadita En la tarde De té chica Y listo Hueón Santo remedio Podía compartir Pero no lo pasaba No lo pasaba mal Como medida paliativa Yo encuentro Que la canada Sirve mucho Por lo menos Hablando de marihuana Mira que saca Sal por allá Y demás No Y como te digo Los mismos doctores De repente Le dicen Cuando tienes Tú A tu papá Que no come No se alimenta bien Oiga Dele que quito marihuana ¿Cachai? Para que su papá Come Le dé hambre Le dé el bajón ¿Cachai? Entonces Yo hasta Es el único problema Que tiene la marihuana Que te da el bajón Necesita la mierda Pero conocí A marihuanero gordo ¿Conocí a marihuanero gordo? ¿El gordo? No Si el gordo No fuma No fuma marihuana El gordo No consume Ningún tipo de droga La única droga Que la consumía No No la voy a contar El amor El amor El amor El desembarco Y es la peor droga De todas ¿Cuántos están Mil gramos De cannabis Por esos lados? No, no tengo idea ¿Cuántos 3 gramos? Yo lo tengo balato Balato, balato Balato, balato ¿Saliste del negocio ya? Sí, debe salir del negocio Poco margen Poco margen Sí, poco margen Poco lucrativo está haciendo Muy poco lucrativo Se está poniendo Se está poniendo peligrosa la cosa Sí No, anda en helicóptero acá arriba Así que ya no Sí, va a andar saliendo con helicóptero Andando saliendo en helicóptero Allá donde tengo yo Donde tengo ese pequeño Terranito ahí Cerca de la Quinta Costa Ya Pasan los helicópteros A cada rato A cada rato Pero si tienen Aquí Dice que cambiaron Parte de Las plantaciones de marihuana Por plantaciones de palta En esos sectores Porque ahora Antiguamente Yo me acuerdo A principios de los 2000 Todos los operativos Eran en la Quinta Costa Para ese sector Ahora weón Por donde vais Veis palto weón En los cerros En todos lados Está lleno 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 de palta Pero Pero bueno Uno debería tener Uno debería tener Derecho a plantar una patita Pero si tenéis derecho Weón Podéis tener Podéis tener No Creo Sí, Zabaleta Es legal No, weón No podís tener Zabaleta Te voy a mostrar la ley Es que la ley Esa La manejan Como tiene Yo pongo una planta acá Weón Y llega Pero me cae Al toque Los que tejéis Mira No se puede Es importante saber La ley El consumo personal Exclusivo Es Está legalizado Lo que incluye A los tratamientos médicos No está prohibido en Chile Por lo tanto No constituye falta Ni delito Y no requiere Autorización alguna ¿Cuántas plantas Se pueden tener Legalmente en Chile El cultivo personal El cultivo Que no exceda De seis plantas O de un total De un metro cuadrado Al interior Con luz artificial Eso se permite En Chile No, weón Te estoy leyendo La ley 2020 Pero tenés que tener Certificado Cualquier persona No puede plantar Con los platillos Bueno No, claro Tenés que tener Por ejemplo Y una persona Yo lo que sabía Que le fuéramos En un mismo domicilio Yo lo que sabía Que te puedo preguntarle Si nosotros no sabemos ¿A quién le puedo preguntarle? Yo lo que sabía Era Para personal Tú podías Personal Sí Sí, pero no plantar Sabaleta Si te agarras Con dos gramos Es consumo personal Si te agarras Con cinco kilos No, weón No, puedes tener No, puedes Oye la señora Que se sabía Sabaleta Sabaleta Desde el 7 de julio del 2015 Espérate Carlos Se compró por internet Una algo Y le faltaron Seis lucas Entonces anda preguntando ¿Quién tiene Seis lucas? Y tiene efectivo Y ahí anda Desesperado Tiene seis lucas Para el motoquero Por eso que se cruza La pinde Mira Te voy a leer No tengo Te voy a leer La ley Sabaleta Para que te quede claro El 7 de julio del 2015 Se aprobó Primero en el Senado Y luego en la Cámara De Diputados Con la aprobación De 68 votos A favor 39 en contra Y dos abstenciones El proyecto Te modifica El código sanitario Y la ley 20.000 Que sustituye a la ley 19.366 Que bueno El texto permite El porte De un máximo De 10 gramos Para consumo privado Sin autorización previa Adicionalmente Viste Puedes tener 10 gramitos De marihuana En tus bolsillos Y no te pueden sancionar ¿Cachai? Y dice que Puedes tener Un autocultivo De máximo Seis plantas En un metro cuadrado De tu casa No No creo La ley Te estoy leyendo La ley Mira El texto indica Que la autorización Para la siembra Para la plantación O cultivo O cosecha Será otorgado Ah no Pero tenés Eso sí Tenés que pedir Autorización Al sac Para poder Autocultivar Tenés que tener Una autorización Del sac Para poder tener Un metro cuadrado En tu casa Mira En Chile Se puede hacer Todo Pero en letra Chica Te cagan Todo Pura letra Chica Podés cultivar La hueá Pero si Tiene La ta 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 Si Yo en Chile Puedo poner Un hueón Puedo construir Un hotel Pero el día De lo que es Conseguirse Los permisos Después Que llega uno Que te dice No Este Con una huevincha Esto está A 92 centímetros Y la ley dice Que tiene que estar A 95 No Esta hueá Tiene que ser De acero inoxidable Pero 0.4 Y este es 0.4 y medio Hueón Es un hueveo Sacar los papeles De este país Hueón Es un culo Un culo El otro día Escuchaba Bueno Me acuerdo A qué candidato Que estaba diciendo Que uno podría Con un papel Con unos permisos Mínimos Poder funcionar Menos Mientras tanto Uno va sacando Los papeles Que corresponden Que son los papeles Más complicados Y lo encontré Tánle atinado Que aquí los emprendedores Se demoran Dos años En sacar los papeles Porque es engorroso Porque es Porque es Porque te exigen Pura huevada Porque en vez de Darte las oportunidades Y darte las facilidades Para empezar a producir En un negocio Te traban Y te traban Y te traban Poniendo puras Puetas hueonas ¿Cómo puedes creer Tú que yo tengo Huevón Tengo No solamente Tengo un hotel Tengo un restaurante Y no me dan Patente de alcohol No porque La patente de alcohol Tiene que tener Puros negociados Huevón ¿Hasta cuándo? Si tenías un hotel Si no tenías Vos no tenías Una casa de wifi Huevón No tenías No tenías Un clandestino Tenías un hotel Huevón ¿Cachai? Una parte De una huevada turística No Y te ponen 80 mil atados Para la huevada No, 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 no ¿Sabés qué? Hay tantas cosas Que tienes que cambiar Para que la gente Puede emprender Huevón De forma tranquila Dele los permisos A la gente Para que trabaje, hombre Llenos de traba Los huevones Llenos de traba ¿Por qué? ¿Por qué un negocio? Porque te sacan parte ¿Cachai? Que sea un negocio Llega huevada Una semana Parte O sea, parte Entonces Mientras no te dar el permiso Y la huevada aprobada Cuando llegue un huevón Que un día puede llegar De vuelta Un día puede llegar De semana Y ese que te da el permiso Te sacan Te tapan aparte Y esa tapada aparte Es otro negocio ¿Cachai? Entonces, huevón ¿Cachai, no? O te dan los previsos Que después te cubren No le pongan tanta Aquí es todo así Sí, pero no Oye, quiero poner Un kiosco de diario Sí, pero A ver Empiezan las trabas ¿Sí o no, huevón? ¿Puedo poner el negocio o no? Sí, pero es que A ver ¿Usted escojo De la parte izquierda? No Ah, entonces Le va a costar Le va a costar cantidad Porque aquí La gente que escoja De la parte izquierda Nomás puede poner El negocio, huevón Compadre Te juro, huevón Que es abogador Por eso que yo Le saco el sombrero A todos los emprendedores De este país, huevón Porque Puta Tienen que sortear Lo más difícil Es sacar tus permisos A la huevada Puta Que llegue el huevón Que te den Y no es una cosa De la gente Es una cosa Del sistema No es que llegue El inspector A cagarte Es el sistema El que te huevea ¿Cachai? Entonces Puta Te dicen que la patente Tiene que estar A 80 centímetros Sobre el mes Una huevada Que es horrible Si usted Señor Señores De no sé cuánto Que dan las patentes Haga una patente Como la gente Haga una patente Que sea bonita Para mostrar Porque uno se saca La mierda Para poner un negocio Para que usted Le chante un papel Ordinario Pegado en la pared Entonces Haga una huevada Decente Bonita Donde uno Se ha sacado la mierda En hacer una huevada Bonita Para que te chante un huevado Como una especie De estampilla gigante En un marco flight Entonces Haga una cosa bonita Para la gente Que ha trabajado No le ponga Esos permisos De patente No sé cuánto Y la huevada Que son horrorosos En azul y blanco Piensen un poquito En el emprendedor Que se ha preocupado De su negocio Entonces Se corta el agua O sea Es que es súper complicado Yo encuentro que Ahora ya que todo el mundo Está alegando por todo Ya hay que empezar a alegando Hay que empezar a decir Que ya cortan el huevada Pero si no te dan el espacio Porque antes Piden papel Tras papel Tras papel Tras papel Y todo es un caso La notaría El chileno Es una persona comercial El chileno Es comerciante Básicamente es comerciante Le gusta el comercio Se dedica a comprar A vender Se pone su localcito Pone su cuestión De comida De hamburguesa Hot dog Pone hueona Pone ropa La compra y vende Puta perfume En fin ¿Cachai? Pero por Dios Que está complicado Hacerla fácil Puta que está complicado Hacerla Hay que agilizar Los trámites Este es el momento Para agilizar los trámites Este momento Donde estamos Todos huevos Vamos a salir Todos empobrecidos De esta situación ¿Cachai? Vamos a salir Todos llenos De créditos Que no teníamos Pagando créditos Con intereses Con huevadas Porque así vamos a salir Entonces Háganla fácil Háganla fácil Mira Es sentido común Solo es sentido común El que hace falta Pero todos Todos en trampa Todos en trampa Todos llenos de trachica Llenos de requisitos Hueón Es Tú sabes que Bueno Yo siempre saco Ejemplos Hueón a los gringos Hueón De Estados Unidos Te demora Hay una hora En hacer una compañía Hueón Una hora Te dan los permisos Al tiro Hueón Y para cerrarla Es igual de rápido ¿Cachai? No cuesta nada 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 Entender Entonces ¿Por qué? Si el chileno En su mayoría Porque aquí Los trabajos Digamos ¿Cómo se llama? No son legales ¿Cuál es la palabra? El trabajo Formal El informal El trabajo formal El trabajo formal Puta El trabajo formal Puta Es Es nada Al lado Del informal Que es el comerciante ¿Cachai? El chileno Es comerciante Entonces ¿Cuál es la palabra? Puta Hagamos 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 más fácil Hagamos más fácil No sé por qué Tanta Hagamos más fácil El tema De poder Emprender ¿Cachai? Que te den los papeles Que no sea tan engorroso Que sea más fácil Que te piden Miles de resoluciones Que aquí Que el de son Que el agua Pura paja ¿Cachai? Puta Tenía Con una guincia No Tiene que tener La salida Del agua 20 No agua 22 Puta Y no te dan La guía Y tenés que empezar A cambiar Cosas ¿Cachai? Entonces ¿Qué es más fácil? Funcionar a la mano Funcionar un negro ¿Cachai? Eso es más fácil La imposibilidad Hay que tener Hay que tener reglas Si tú te dedicas A alguna cuestión De comida No tenés que tener Una guía Toda Así Cualquier cosa Obviamente Tiene que haber Normas sanitarias Y todo Pero puta Pero ya Pero una cosa Más sencilla Olvídate Lo que es sacar Una resolución sanitaria Si te dices Puta Se vaya a poner Una cafetería Un restaurante ¿Y para cuándo Te dan fecha también? Porque también Tenés que esperar eso Y si existe cupo Dentro de la municipalidad Para que te den fecha Para eso Entonces al fin de cuentas Es una vuelta Una vuelta Y te dan la provisoria Y cuando se termina La provisoria Tenés que empezar Todo el papeleo de nuevo Y tenés que volver A gastar plata Es carísimo Es carísimo Es el momento Que tenemos Y yo creo que ¿Sabés qué? Yo creo que Para la gente Que tiene que ¿Cómo se llama? Fiscalizar También sería Muchísimo más simple Muchísimo más simple Y si no es una Una falta grave ¿Cachai? Una falta que sea así Grave No le chante La weá clausurado La entrada Porque le hace un daño Terrible a la gente Ya perfecto Cierre del local Pero no le chante Esa calcomonía De puerta a puerta Weá clausurado ¿Cachai? Por resolución Sanitaria Hay weá Que le hacen mal Como en todas partes Pero hay gente Que no lo hace No lo hace mal Y con distintas Distintas Temas Weá Donde La persona que está Empezando con un negocio No tiene de repente La plata Como para Para poder cumplir Con todas las normas Pero entonces Dele un plazo Pero déjelo funcionar Ya mire Funcione Como esto no es grave Funcione Y en un año Puta Pocas al día Entonces Va a ir funcionando Va a ir ganando plata Y con esa plata Va a ir invirtiendo Pero déjenlo funcionar Weá Bueno No te permiten Si la ley Weá Te hacen La vida Lo más complejo posible Para que tú puedas Hacer ciertas cosas Bueno Yo me tuve que cambiar Yo tenía Mi emprendimiento Estaba En una comuna Y me tuve que ir A otra comuna Que tuve que poner La dirección De un pariente Que supuestamente Me arrienda Un espacio De su casa Porque ahí Me la hicieron Mucho más fácil Y tanto que critican Al alcalde De esa comuna Pero bueno Me la hizo Mucho más fácil Porque lo bueno Es que venían Para acá Me decían Y usted Dónde tiene Usted tiene esto Entonces debería Tener estas cosas No, no las tengo Y cómo trabaja Entonces No, es que yo presto Una asesoría Y tercerizo Ahí cómo terceriza Y por qué no las tiene Entonces usted Usted vende aire Bueno Y te empiezan a preguntar Que no tienen Por qué saber Y al final Me fui Por otra comuna Por otra dirección Bueno Y me dieron la patente Pero cuando Quieren guayarte Te van a guayar Te van a guayar Siempre Y más Yo creo que En tu caso Sabaleta Es más complejo Todavía Y yo siempre He creído eso Que en tu caso No se hacen las guayas Más fácil Se hacen más complejas ¿Por qué? Porque cuando tú Querías emprender Querías instaurar un negocio O querís con el hotel Van a decir Ah, pero si sabaleta Podemos sacarle más Es como cuando Bueno Tenís que contratar Pero sacarle más ¿De qué, Carlos? Nada de eso Nada A mí Muchas veces A mí La gente que trabaja Me ha ayudado mucho La gente que trabaja Pero me dicen La ley dice esto La ley dice esto otro Es que la norma Dice esto Está ahí lleno de normas Lleno de leyes Lleno de veo Lleno, lleno, lleno Lleno, lleno Entonces Weón Es imposible Es imposible Sacarlas todas ¿Qué más importante Que 82 centímetros Que la empresa Fue a trabajo De 8 personas Si en el tema Construcción Es súper así No Está ahí cagado Y está ahí complicado El fin de cuentas Siempre hay que tener El mismo Gordo Estar hablando En tu casa No sé qué Por el debut O sea Es Cada vez Te la van haciendo Más difícil Yo creo que en tiempos Como los de ahora Donde hay alguien Que tenga unas lucas Para emprender Bueno Tienes que hacerte La fácil Tienes que hacerte La fácil Tienes que hacerte La fácil La gente Que quiere emprender Hágalo por Microempresa familiar Siempre es más fácil Te piden menos cosas Pero si uno puede sacar Microempresa familiar Y es más fácil Funcionar Porque eso mismo No lo trasladan A la otra cuestión Entonces Uno está ahí Te dice No sé Que está ahí Demasiado Complicado No mira Hagamos microempresa familiar Que es fácil Puede hacer ¿Sí? Se puede hacer Pero es una mentira Pero a lo mejor Mi hermano Está empezando Ahora con un emprendimiento Weón De puta De wheatgrass Y de Y de puras Superalimentos Entonces te piden Olvídate Weón Te piden Tantas cosas Que es imposible Que es demasiado caro Partir Entonces La única forma De partir Como ellos te piden Es sacando Es pidiendo Un crédito O sea Ya partí endeudado Entonces Si yo le digo Al gallo Oye Y si hacemos Un microempresa familiar Ah no Ahí pueden hacerlo Entonces ¿Por qué? ¿Cachai? Que es una hueá Que no Que no entiende No Ahí te piden Una manguera Y tres Y tres tambores ¿Y por qué no lo hacen así Para la otra cuestión? ¿Por qué no? ¿Por qué no está en la ley? Si te deja funcionar Si te deja funcionar Es que lo más fácil Es vender ahora Sin factura Vender sin ni una hueá Vender Puta producir Negros Es más fácil ¿Cachai? No le puedes empezar A pedir a la gente Ahora para decir Que invierta O sea En deude Para cumplir Las normas No sé cuánto Cuando La empresa La empresa La familia Te tiene Que nos quedó pegados A la mitad chile Y después Etapa uno Etapa cuatro Porque Ya los seis meses Te va como el hoyo Y tenés que cerrarla ¿Cachai? Si no sabés Si te va a ir bien Entonces vamos por etapas ¿Cachai? Mira Ya Empezaste a funcionar Empezaste a vender Perfecto Vamos a la segunda etapa Que es esta Segunda etapa Tenés que tener Esto y esto y esto ¿Cuánto estáis facturando? Puta facturo ¿Cachai? Facturo 10 millones al año Perfecto Con 10 millones al año Tenés que cumplir con este Y este requisito ¿Qué más? Ya mira Ahora ¿Cuánto facturáis? 20 millones Ya perfecto 20 millones Entonces tenés que cumplir con esto Y esto ¿Cachai? Pero no todo El sentido común Tiene que primar De aquí para adelante Pero no prima No prima Si ese es el problema No prima Y no hay voluntad De De llevarlo a cabo Ese es el gran problema Oye Son las 11 de la mañana Con 32 minutos Nos tenemos que ir a una pausa comercial Zabaleta Está medio intermitente De internet Te lo digo Te lo digo Al estilo Te quedaste como unos segundos pegado recién Y gordo Y gordo Maneja tu micrófono Ahí tu audio Ya Vámonos a la pausa Niño nuevo Pausa Y seguimos compartiendo más que menos Como dos gotas de agua En Radio Z Punto En los juegos de acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia que tomes para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego que elijas Ni el camino que tome Para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales tiendas De retails Del país Y en acerstore Online www.casasdelbosque.cl O en Wine Shop En Casa Blanca Disfrútalo este verano Imagina una cerveza En almorzar Y hacer tus pedidos Con una gran promoción Si vives en Providencia Y pides un delivery En picolino De pizzas medianas Familiares 2x1 Solo debes nombrar a Radio Z Y te regalamos la bebida De un litro y medio Y si vas a almorzar A pizzería Picolino El café o el postre Es gratis No dejes pasar esta promoción Y recuerda seguir a Arroba picolino Guión bajo pizzas Y conocer nuestros locales En Maipú Providencia Y picolino Punto CL Cebamed La más importante Marca alemana De cuidado de la piel Con presencia En más de 80 países En el mundo Llega a Chile Con productos De alta calidad Con pH 5.5 Que restaura El manto ácido De la piel Descubre sus test Cuidado personal Clear Face Para piel grasa Y Baby Cebamed Conoce más en www.cebamedchile.cl En nuestro Instagram Y Facebook Cebamedchile.cl Y adquiere nuestros productos En Farmacia Galfarma Farmacia Arávil Farmacia La Dehesa Y Farmacia Centro Médico Apoquindo Cebamed Es ciencia Para una piel sana Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con F Alimentos Puedes tener Las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante F Alimentos Le damos sabor a tu vida Música Música ¡Gracias! Y ya estamos de vuelta Seguimos contiendo los cómodos gotas de agua Mira, acá la gente nos está escribiendo Y dice, Espacio Anónimo Dice, es caro, mucho trámite Al final es más fácil ser informal Es solo una opinión, igual bacán Que se desahoguen, pero vamos con la batería de temas Dice Piero Díaz En Agricultura, Liguacá Oye, no tiene negocio de día Cuídense a radio entre nosotros De hablar con lo que queremos ¿Cómo? Ya hablaron mucho Ayer con la batería de temas A los ocho Oye, lo que no es intruso Y que esté en tu casa Así que voy a llegar a la casa Ya, ya, ya Hueón, ¿qué es eso? Lente Roche Lo que nunca está intruso en tu casa Pero siempre sirve Es compartir con los amigos Cuando compartes con tu familia Con tus amigos Lo mejor es tener un rico vino Un vino de Casas del Bosque El mejor vino del Valle de Casablanca Un Carmener Un Syrah Un Cabernet Suiñón Un... Si te gustan los blancos Puede ir por Puede ir por un Chardonnay Que son los mejores vinos Y los tiene Casas del Bosque Aprovechen Y compre Casas del Bosque A través de internet Y cuando pase a fase 2 Fase 3 Vaya a conocer Casas del Bosque Ahí En el Valle de Casablanca Tiene unos restaurantes Exquisitos Oye, lo van a encerrar Hoy día yo creo Buenas No Dicen que hay muchas posibilidades Que Santiago retroceda Con completo A fase 1 ¿Sí? Oye Sí, vos Las Condes 14 casos más Vamos 601 Vamos más arriba O sea A 20 personas Del pico anterior No está Pero vayan a vacunarse Bueno La gente no se va a vacunar Ya corten la Mira La cinta ¿Sabes lo que me pasa a mí Con el tema de la vacuna Sabaleta? Y aquí Yo creo que El gobierno dice Vayan a vacunarse Y la gente llega Con ese que hasta almorzado No Pero llega gente Con ese que hasta listo Con ese que hasta listo Con ese que hasta listo Pero pura Bueno Llega gente Y dice Es que no hay vacunas Yo me quiero vacunar Y miren la fila que hay Y le preguntan ¿Cuánto recién usted? 47 ¿Y por qué el Gil Ahora Porque le van a dar Un pase de movilidad Se va a vacunar Y no cuando le correspondiera Día Cuando era el día Para su edad Entonces ahora Hacemos atochamiento Y dicen Hay mil vacunas En tal vacunatorio Y llegan tres mil personas Donde dos mil Son personas Que no les correspondía ahora Que están rezagados ¿Por qué van ahora Y no fueron cuando les correspondía? Es más fácil alegar ahora Que tienen que hacer Una fila de tres horas Cuando podrían Ya que dieron Todas las edades Para vacunarse Y los que nos vacunamos Cuando nos correspondía Y toda la hueá Hoy día ya déjense hueá El que quiera vacunarse Que vaya Sí hueón Pero van todos en un día Porque ahora todos quieren El pase de movilidad Y todos los hueones Se quieren vacunar Con CanSino Porque es una pura dosis Entonces más encima Ponen exigencia ¿Cachai? Con la vacuna de CanSino Que llegaron hace poco Que la probaron la semana pasada Y que es solo una dosis Entonces después de esa dosis A los catorce días Quedáis Quedáis con el pase de movilidad Si no Oye hueón Una dosis Dos dosis Ya amo hueón Puta Pero eso es lo que están pidiendo Hueón Vacúnenme con CanSino Oye no hay CanSino Y si no acá Pero el que ya tienen Por qué ya tienen CanSino Tiene una pura dosis Porque así reclaman Así En el caso de fin de semana Hay gente reclamando Absurdamente por el tema Absurdamente por el tema Bueno Hay que vacunar Oye Si no el tiempo pasa tan rápido Yo me puse la Si no va hueón Esperé El meme De nuevo Por los veinte días Y ahora me tengo que ir a poner La pura De la influenza Sí Que es la raja Yo me la puse el año pasado No un problema Nunca me enfermé Ni una hueón Bueno Nosotros Yo Bueno Ya te conté Yo me la puse la semana pasada Me vacunó las cosas Bueno Oye El tema Eso es lo que Lo que iba a preguntar Yo el año pasado Ya hace rato Que uno se enferma de nada ¿Hay cachao? Como uno anda con mascarilla Y sale poco ¿Y dónde estamos encerrados? Y aparte que estamos Lavándonos las manos Constantemente ¿Le ha pasado? ¿Se han enfermado? ¿Ustedes se han resfriado? ¿Les ha venido? Nada A mí tampoco Por eso cuando Cuando salgamos el próximo año Vaya nada Sí Capaz que cuando nos venga El resfriado ahora Va a ser más cabrón Sí Porque Nos va a llegar Nos va a llegar Nos va a llegar Yo me resfrio Como una vez al año Así como Y ahora Nada hueón Hace mucho rato Si esta hueá la mascarilla Hueón es la papa ¿Y tú crees que deberíamos Seguir usándola siempre? ¿Ustedes tú cachai Que los chinos Los japos Siempre usan mascarilla Cuando salen a la calle? En el metro En el metro En los mismos Tienen toda la razón hueón Si hay que hacerle caso A esas culturas milenarias Bueno ¿Tú sabes lo que anunciaron Ahora los chinos? Se dieron cuenta Que su población Envejeció Entonces ¿Qué tomaron decisión? Te autorizan a tener Hace 10 años atrás Y han autorizado A tener un segundo hijo ¿Se acuerdan que hace Como 25 años Solamente puede ir A tener un hijo en China? Después autorizaron A tener un segundo Pero la autorización Tenía que venir Por parte del Estado O sea tú tenías Que le dar una solicitud Para decirle Señor Yo quiero un segundo hijo Y te la pudieron dar Ahora Se aprobó Que sus ciudadanos Puedan tener Un tercer hijo Y esto se debe Principalmente Al envejecimiento De la población China Que llega Tiene su pirámide Está completamente Invertida Menores de 40 años Llegan Al 32% De la población Mayores de 40 años Cerca del 70% De la población Era bien cruel Lo de China Porque para los chinos Igual es importante Tener un hijo Hombre Por chiquitura Para que mantenga El apellido La huevada No sé qué Y cuando de repente Coyes tener Un solo hijo Y era niñita Los jóvenes muchas veces Agostaban O hacían cosas Para tener nombre Bueno China es el país Que más hombres Tiene en el mundo En cantidad de población Tú sabes que El promedio A un nivel mundial Es 47% De hombres 53% De mujeres En cambio En China Es 51.9% De hombres Contra 48.1% De hombres De mujeres De mujeres Perdón Es mayor Es mayoritariamente Los hombres Que las mujeres En China Y es solamente En cuatro países Del mundo Se da Esa relación Y principalmente Tiene que ver Con lo que decís tú Porque preferían abortar Para poder tener niñitos Para mantener el apellido Abortar u otras cosas No sabemos Ya el último Bueno Cacha que dice En China En estos momentos Según el último censo Hay 1412 millones De habitantes 1412 millones De habitantes Más De lo que tiene Toda Latinoamérica Igual China es un país Enorme Enorme Pero bueno Imagínate Que cuando El promedio El porcentaje De población Que está jubilada O por jubilarse Llega al 40% En este momento O sea De toda tu población Tení Entre niños Y jubilados Más de la mitad De la población Total De China Total ¿Cómo así Producir un país así? Ahí como la deje ¿Quién paga la deje ahí? El Estado Bueno Está todo estatizado En China El Estado Paga la deje Pero está Ya está en loli Es demasiado Oye Si además Este planeta No da para tener Más gente Pero ¿Cuánto? Dicen que la Tierra Puede aguantar Hasta 9000 millones De personas El problema Es que entre dos países Sí Pero no 9000 millones De personas Con un nivel de consumo Muy buen alto Es distinto Tener 9000 9000 millones De personas Bolivianas A tener 9000 millones De estadounidenses Ya Sí Pero te la doy O sea No hueón Tú no has ido nunca A Estados Unidos Carlos Piratini Porque no gastas la pena En viajar Es un cagado No Pero si Si fuera a Estados Unidos Uno sale En Gringolandia Uno sale un rato a la calle Comprar Tres cosas chicas Y llegas a tu casa Lleno de cajitas Papeles Bolsitas Plásticos Bueno Es impactante Es impactante La cantidad de basura Que uno genera En Estados Unidos Es impresionante Es cuatro veces La que genera en Chile Espérate De partida Las bolsas Están permitidas Entonces Te pones La bolsa Más una bolsa grande Más la Hueón Es una cantidad De basura Abrir la Que compran La abrí Sacáis La otra bolsa Después sacáis Cositas Que le ponen Para que no se rompa Después sacáis Hueón Olvídate Olvídate Mira En Estados Unidos El año 2020 773 kilos De basura Por persona O sea Promedio Dos kilos Dos kilos De basura Por persona Diarias En Chile Ah en Chile No andamos tan mal Tenemos uno punto O sea tenemos Un kilo Uno coma Un kilo cien Por basura diaria Por persona Ya pero la mitad Yo sabía Yo sabía que acá en Chile Cumplimos Como es Onda Si Chile Viviera solo Chile En un año Consumimos dos planetas Y medio Algo así era Chile se está convirtiendo En el país Que más contamina A nivel mundial Cachai Per cápita Voy a buscar bien Los datos Para el miércoles Pero si La cantidad De desechos La cantidad De desechos Que estábamos Haciendo en Chile Somos el segundo País de Latinoamérica Somos el segundo Que más Que más Paso Que más Por persona Porque no hay Que sobre Sobre empaquetar Las cosas Acá nosotros No tenemos Bolsa plástica En ninguna parte Y eso lo hace Nos hace un país Súper ecológico Dentro del Continente Y del mundo Yo cuando Estaba En Italia Y me pasaban Las bolsas Y uno mismo Dice No me di Bolsa No me di Bolsa No guardo Mi mochila No me pasé Bolsa Y la gente Se queda mirando Como raro Además en mi país Están prohibidas Las bolsas En serio Me dice Así como Hoy la cagaron Los hueones Evolucionados Yo me siento Un poco orgulloso De eso Fíjate Dentro de todo Que no se Ahora Sería estupendo Que nosotros Puyéramos Ocupar Bolsas Compostables Sería maravilloso Que las hay Y Pero mira Estar esa industria ¿Cachai? Chile Disminuyó Su cantidad De basura En los últimos Cinco años Llegó a tener Un kilo y medio Por persona Ahora tiene 1.15 Kilogramos Pero sigue siendo El segundo país Más contaminante En cuanto a basura De Latinoamérica Al año Por persona Superado solamente Eso puede ser Porque tenemos Todo importado Y claro Las cosas llegan acá Ultras paquetadas Y todo Por eso que Igual Por ejemplo El otro día Compré Un televisor Ya De una marca Coreana Ya Que son estos Que son como cuadros ¿Cachai lo que son como cuadros? Sí 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 Son plenitos Tienen un barquito Bonito Tienen un barquito La cuestión Que era para poner Porque Tenía puesto como la tele Como en el En esos típicos cosas En esos portateos En el brazo Que quedaba como feo Entonces Compré una Pasó el llevador Que es mi hijo Se llevó esa tele El llevador Pasó el llevador Se llevó la tele Porque le faltaba una tele Y entonces Quedó el hoyo ahí Y dije Puta ya Y justo Fui a comprar una tele Y debo hasta que Estaba en oferta La de La de cuadros Oye Son las rajas Porque parece cuadros Ya Y pum Y puse la de cuadros La raja Pero Al abrir la caja Venía con Pluma bit Pluma bit La bolsa De esponja Rodeando la pantalla La caja Exactamente Entonces uno dice Pero como Antes lo hacían Con Lo hacían de cartón Todo eso Sí Ahora volvimos De Pluma bit Todo de Pluma bit Compré esa weá Tenía Unos pedazos Weán Así Unos bloques Weán De Pluma bit Donde ya puesta La tele Y eso no lo habíamos Cambiado por No lo habíamos cambiado Por cartón Hace un tiempo Sí pero weán Se relajó la media Y lo hacen Bueno Y la otra cuestión Ahora que hemos pedido Harto Harto delivery Para la casa Y para la opción Weán Weán La cantidad Y me parece Estupendo Que desaparezcan De plástico De un solo uso Pero la cagó Weán Llega a dar Llega a dar Llega a dar Weón De vergüenza Pedir esos delivery Que son puro plástico También había Que Hay unos de cartoncito Que son más simpáticos Y el último trae Una tapa plástica Pero el resto Es cartón ¿Cachai? No sé weán Hay que fijarse En esas cosas Igual un poquito Como decir Ya sabéis flacos Entonces cuando te piden Los comentarios ¿Cachai? Que después de que tú Compray Te diga Califique Y tú le ponías La experiencia Mucho plástico Mucho plástico Mucho plástico Y preferir Los restaurantes Que tengan menos Que usen menos plástico Por ejemplo Chico Leiton Chico Leiton Ahora manda todo cartón Pero si eso es el ideal Puean Acá por ejemplo La mayoría de los restaurantes Repartían con Este plástico Que también era un Puro uso Transparente Que tú podías ver La comida adentro Y ahora Empezaban a hacer cajitas Y encima las cajitas Están todas brandeadas Y esas mismas cajitas Te sirven Puta Llegáis las dobláis Y las metís En la parte de los cartones Bueno y se resiglan El plástico Lo tenés que botar No más No te queda otra Claro Hay un plástico Que es compostable Ojo Y la gente realmente No sabe ¿Tú tienes compostadora En tu casa Carlos Piratini? No Muy mal Deberías tener Un plástico De compostadora Te vas a soltar Las venden En el Casa Center O en el Fácil Son muy baratos Nunca Nunca he escuchado Como nunca había escuchado Ya corta la Como nunca había escuchado Pero huevón Son carísimas Cosas El basurero A mí me costó Cinco lucas Pugan Una compostadora Pero es tu responsabilidad Porque tú puedes Pero huevón Cuesta Cuesta 350 lucas Estás loco Huevón ¿A dónde vale eso? Aquí estoy mirando una No hombre En la tienda De 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 esto es increíble Eh Mira ¿Se ve ahí o no? ¿Puedo hacer zoom acá? ¿Puedo hacer zoom? No ¿Puedo hacer zoom? No pero ahí se ve Sí, sí se ve Se ve la palmera Se ve una bolsita Ahí está Eso que está ahí ¿Eh? Eso negros Es el topo ¿Ya? ¿Cachai? Ahí hago tierra de hoja Con todo lo orgánico Que sale de mi casa Mira ahí tengo los caquis Ah, que encontré una 50 lucas No es tan caro De 400 Listo Tú tenés que ver Cuánto producí en tu casa Más o menos ¿Cachai? Cuánta basura orgánica Procí en tu casa Y eso Lo compostáis Y vais haciendo Huevón Eh Y vais haciendo Tu ¿Cómo se llama? Vais haciendo Tu Tu propia tierra de hoja ¿Cachai? Que también es una forma De De Eh Reciclar Pero eso debería ser O sea Uno se le debería ocurrir Solo Mira Yo cuando día Las composteras Las podéis comprar Las puedes hacer ¿Cachai? No es necesario No es necesario Tampoco tener Eh Tener que gastarte Esa plata Haciendo una compostera La podías fabricar De De palo Yo en un tiempo Que vivía en un departamento Eh Cuando vivía en el departamento Tenían Los basureros Tenían basureros Para el plástico Basureros Para el vidrio Basureros Para todo lo que era orgánico Y basureros Para papeles Cartónicos Y echábamos ahí Huevón Íbamos echando Putas Con las cosas Huevón Limpiábamos las botellas De vidrio Huevón Las tirábamos ahí Y de repente Y después Llegaba un tipo Que eran los que trabajaban En el edificio Sacaban Y lo distribuían En los diferentes Contenedores afuera Huevón Después pasaba el camión De basura Agarraba uno Lo metía dentro Lo otro lo metía dentro Lo otro lo metía dentro Y lo otro lo metía dentro Dije bueno ¿Y para qué hacemos el esfuerzo Si el basurero Llega y mete todo Nomás Donde mismo Entonces ahí Ahí a mí me dio Y lo dejé de hacer Debo reconocer que Lo dejé de hacer Éramos bien estructurados Con la cuestión Pero ya Ya En cambio Hay comunas Que lo hacen bastante Pero lo puedes hacer Para tu beneficio En tu casa Después acá Hay tierritas de hojas Para tu jardín Y todo Huevón O sea Acá Mira Incluso acá Te voy a decir una cosa Nosotros Por ejemplo Toda la parte Las plantas Y todo lo que había aquí Que era Que estaba Bonito y todo Pero cuando Empezamos con el tema Del compost Y todo Huevón Confíjate Como revivió Todas las plantas Maravillosas Esta primavera La pasada Fue impactante Huevón Yo nunca había visto Mi casa Huevón Florecer de esta manera Nunca Nunca habían dado Tanto caqui Acá tengo estos frutales Y cosas Las palta en tu casa Tenía una mina de oro Y con las palta en tu casa No había una cantidad De palta impresionante Yo decía ¿Cómo tanta palta? Bueno Porque se ha cuidado Todo Y se recicla todo Y todo se hace compost Y ¿Cachai? Y tampoco es necesario Tener tanto tiempo En vez de botar Las huevas del basurero Va ahí Y la botada Y la compostera Dice ¿Pero cuánto ¿Cuánto tiempo Demora en el proceso? Como cuatro meses Y la compostera Tenís que tener Una hueá Que te junte Para cuatro meses ¿No? No Lo que pasa Es que vais echando Y después Vais sacando Por abajo El compost Se va haciendo Tú tienes puertas Por abajo Tú vas sacando El compost De abajo Y tú después Seguís llenando Para arriba Es como Es un ciclo ¿Cachai? Voy a hacer una pregunta Que puede ser A prueba de hueones No me cuesta De este hueón Pero El hecho de que haya basura En ese lugar ¿No necesita Hay un patio Un poco más grande Porque se le puede Llenar de moscas Por los desechos? Cualquiera Pasa una Porque eso también Es una privación Yo tengo 35 metros De patio Entonces Con la pongo ahí Se me va a llenar De moscas Puta lechada Y antimosca No sé Vamos a experimentarlo Voy a buscar Y voy a Aparte tiene tapa Es sellado No está al aire Lo voy a experimentar Mejor Aprovecha de pasar Por el refrigerador Y toma Una rica cerveza Austral Aprovechando que el día Está despejado Que no hace frío Que es un día agradable Lo mejor está Para disfrutar Con la más rica Cerveza Con la El agua Más austral Del mundo Se hace la mejor Cerveza Cerveza austral Cerveza austral La más rica La más elegante Y la mejor Cerveza austral Tiene que ser lindo El cielo Que ser lindo El cielo Son como algodoncitos Algodoncitos Ay que gay Tu comentario Bueno En fin Demasiado sensible Va llegando abajo El gordo Está ahí muy apagado No hay dicho nada No pero es que Están hablando Del compost Otra vez Le ha hecho un compost No estamos hablando De guerra No hay nada Ni muestra Pero compost Pues al agua Ni caxa Mira esto es Ya De cuánto De cuánto Es el tuyo Ya Efectivamente Hay mosquitos Pero Está cerrado Ya Pero Cuatro Igual 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 hay Piratini Más que basura Ahí hay lo que recogen Del jardín ¿Cachai? Mira 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 weón Como están los Bichitos Animalitos Todo el agua Comiéndose Toda esta cochina Ahí está Ahí está el compost De ahí lo sacamos Pensar que nosotros Vamos a terminar Así todos Gracias a Dios Se nos estaría La caga Imagínate Ya Ahí está Es el compost Aquí está La parte donde Se Fabrica La tierra de ojo Me gustó Me gustó Yo pensé que era Era un proceso Más complejo Bueno no Acá Acá cae harta hoja Sí Por los árboles Del vecino Ahí tenés que ir Compostando Las Las cascaritas Cuando así Lechuga Todo Todo ese agua Lo que es El platanito Todo el agua Todo el agua Todo ese agua Tiene que irse mal Son las 11 de la mañana Con 58 minutos Y decirle a la gente Contarle a la gente Que Radio Z Sale al aire Gracias a la tecnología De Acer Porque los mejores computadores Aproveche El Cyber Day En Acer Porque Eso sí que son Verdaderos descuentos En Acer Vaya Busque Por ejemplo El gordo Tiene el Nitro 5 El mejor computador Para un gamer O para alguien Que quiere editar Encima puede trabajar De noche Sin ocupar tanto la luz Porque tiene Ese doble reflejo azul Que no te daña La visión Eso es Acer La tecnología de Acer Búscalo en Acer Store Y en las principales Tiendas del país Como también Para disfrutar Por ejemplo Este juego Juega Chile Y viene la Copa América Más mal hecha De la historia Ahora en Brasil Como no tiene ningún Caso de contagio En Brasil Van a hacer la Copa América En Brasil Pero si la juegan Usted disfrute Y disfrute Con los mejores productos Productos PF Y receta del abuelo Cada partido Usted lo acompaña Con productos PF Y lo disfruta Concho Ver ganar la selección Contra Argentina Este jueves Gracias al principal Espónsor del fútbol A nivel nacional Que es PF PF Alimentos Está presente En el deporte Con el señor PF Nuestro principal Candidato Al mejor Personaje De la ficción De la década En los premios Copihue de oro También Cuide su piel En invierno Con el frío Con el cambio de temperaturas La piel se parte ¿Y cómo la puede cuidar? Con la tecnología alemana De SebaMed Tecnología alemana PH Ácido 5.5 Ideal Para su piel Eso es SebaMed Y por último Las mejores pizzas Hablábamos de emprendimiento Y alguien que se atrevió A hacer un emprendimiento En plena pandemia Extenderse Ampliarse Es Picolino Las mejores pizzas Pizzería Picolino Las mejores pizzas De Maipú Providencia Y sus alrededores Es de Picolino Visite su nuevo local Ahí En el corazón En el corazón de Providencia Y sus dos locales En Maipú Y el Rosal Picolino Pizzería Picolino El mejor Para acompañarte En todo momento Las más ricas pizzas La masa La piedra Exquisita Y nos tenemos que ir gordo Ya perdimos a la aleta Nos vamos Niño nuevo Un placer Gracias Yo me encuentro mañana Con usted en Prensa Fútbol El gordo En todos los programas Niño nuevo en todos los lados Y eso Nos vemos Ojalá que no nos en cuarentenen Show show Oh está difícil En los juegos de acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia que tomes Para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta Disfruta tus partidas Favoritas Sin Inscreva